bienvenidos a cuentos en la virgo cueva mi nombre es mandy potter y les dejo este pequeño mensaje para avisarles que antes de este episodio edición especial por los mil suscriptores en youtube los cuales les agradecemos los dos primeros minutos del mismo se van a encontrar en una calidad un poquito más baja ya que nuestro queridísimo operador mati se olvidó de apretar play si chicos se olvidó de apretar play así que después de los dos minutos se va a recomponer a la calidad de siempre una disculpa por esto gracias por estar juntos nosotros y siguen escuchando cuentos en la virgo cueva bienvenidos a cuentos en la virgo cueva el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos entre ellos pueden ser casos paranormales de tecnología extraterrestres y otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contado en la virgo cueva me acompaña como siempre gran mandy potter no soy yo super hola cómo andan cómo están contéstenme en sus casas bien mandy mal mandy del orto mandy cómo anda cristian frigo complicado y aturdido esa es la definición que quedó mañana es feriado el trabajo ya subí claro si ya un montón estamos grabando esto yo mañana vamos a taladar el ojete él se levanta a trabajar así que no sé todo todo como se puede yo siempre estoy bien si les quiero pedir que si nos escuchan en alguna aplicación de podcast les pedimos que también se acerquen a youtube se suscriban no den like y activen la campanita así youtube les avisa cada vez que subimos contenido nuevo después nos pueden escuchar desde la plataforma que quieran perdón es dennos una manito también en youtube sí y también pronto va a haber un link de esport que es una página donde pueden hacernos llegar sus donaciones para que quiera contribuir con la causa con la virgo cueva es porque nosotros no estamos ganando un mango pero pero andamos invirtiendo entonces queremos hacer una ensalada que alcanza para el tomate un tomate para la virgo cueva nuestro operador se fue dijo y se re escucha la puerta bueno empezaremos con el tema del día el cual se llama skinwalker ranch esta es una investigación que te quería decir que esta investigación fue una de las más difíciles de hacer ya que mucha información al respecto la mayor de la misma está basada en el libro hunt for the skinwalker the com am kelleher church nap y complementada con información encontrada en artículos oficiales sobre el asunto ok este tema lo hizo leyendas legendarias porque también estoy un poco nervioso hoy para el que no conocen leyendas legendarias es nuestro padre leyenda legendaria lo sabe no no somos como el hijo legítimo que nunca le avisaron claro o sea somos el hijo bastardo nunca nadie le avisó que tiene un hijo argentino y probablemente no nos quiera tipo y aquí le son esto no le paso manutención claro estos tercer mundista el cuento que me imitan van a decir pero bueno tenemos flow tenemos flow tenemos re flow que yo tengo ahí el el codificador te canto un te canto un trap sabes el flow que tengo no estamos hablando de diferentes tipos de flow estoy hablando del cable de la televisión por cable porque acá decís cable y capaz no se escucha alguien de colombia y dice que qué verga es el cable un cable un cable bueno empezamos entonces porque es un tema larguísimo lo voy a hacer sincero bueno la cosa es que voy a poner en contexto este capítulo este este mismo tema lo hizo leyendas legendarias lo hizo nuestro rey badía entonces cristian frío la cristian frío está nerviosa entonces ustedes levanten las manitos como para darles energía para la gente claro yo lo entiendo porque cuando yo hice el del petiso orejudo me sentí igual pero después vi el capítulo de leyendas legendarias y me sentí mejor bueno yo traté de agregar más información para que no sea lo mismo pero hay cosas que se van a pisar obviamente no me sentí mejor porque lo vi después de que lo grabé quiero aclarar no porque sonó como el culo lo que dije pero usamos fuentes muy distintas yo usé fuentes argentinas y bahía se ve que usó las fuentes que encontró del petiso orejudo entonces me sentí como bueno no usamos las mismas fuentes no son los capítulos igual yo somos el mismo libro claro no pero bueno empecemos porque da para rato bueno a ver el skinwalker ranch es la zona cero de actividad paranormal del condado de uta no confundir con el condado de puta aquí abundan las historias de ovnis hay un condado de puta de puta madre después te paso la dirección bueno aquí abundan las direcciones las direcciones las historias de ovnis avistamientos de diversos tipos de orbes poltergeist animales extraños brujas mutilaciones de ganado otras dimensiones serpientes gigantes a la mierda pero para muchos la historia más inquietante son las del lobo gigante que camina sobre dos patas el cambiaformas o skinwalker ok si algo de esto captó tu atención todos estos temas serán tratados a lo largo de este episodio te pongo un fan fact badía que es para convertirse en skinwalker que son brujos siempre malignos dice que hay que matar a un ser amado o cometer necrofilia ok lo que no estoy seguro si tenés que hacer las dos cosas o una de las dos cosas para matar que a un ser amado o cometer necrofilia o las dos podés matarlo ya que está ahí te lo coges qué lindo qué horror lo que estamos diciendo cancelados tipo cancelados entre dos uno no maten a nadie por favor ni se cojan muertos gracias es un mensaje si lo mataron no lo agrada engogiéndoselo de cuentos en la virgo cueva o desinfectenlo bien primero no como les dije esta investigación está basada sobre todo en el libro de hunt from the skinwalker y este libro cambia los nombres de los protagonistas para proteger su identidad lo cual me trajo muchísima confusión al momento de escribir ya que al principio entendía cómo se habían cometido el error de equivocarse absolutamente todos los nombres en todos los artículos que leía y me trajo problemas solamente tratar de contrastar datos con otras fuentes ok en las fuentes en otras fuentes están los nombres originales se cagaron pero en este libro estaban como es oficial digamos que respetaron la identidad de las personas más viejos después ya se conocieron todo después les chupó el nombre de la familia que no es ningún secreto que ya está por todo internet son el matrimonio de terry y gwen sherman pero me referiré a ellos me referiré a ellos como el nombre usado en el libro que es tom y ellen ok ya me confundí tom y ellen tom y ellen es todo lo que tenés que recordar mandí tom y ellen y empezamos con un lobo particular ok a ver la primera vez que vieron el rancho su belleza no 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 este es otro lobo ok la primera vez que vieron el rancho su belleza los dejó sin aliento la familia gorman conducía el camino de media milla en el patio cerca de su pequeña granja y se maravilló de la pura pastoral magnificencia porque me hice eso no sé 480 acres de álamos olivos rusos y pastos muy exuberantes bordeados por un arroyo y el canal de riego burbujeante cerca del límite norte de la propiedad era de gaseosa el canal de riego si tenía era de soda porque era burbujeante que la familia estaba encantada cuando exploraron por primera vez este lugar idílico y claro más tarde se enteraría de sus inconvenientes que pedo los gorman no podían creer su suerte cuando caminan por primera vez a lo largo de la propiedad lo compraban un precio muy justo era otoño 1994 todo lo barato sale caro reina tal me encanta cuando pones reina al final de las oraciones o cuando decís la más nunca volverlo tan travesti a tu prima era el habla por supuesto era el otoño de 1994 y muchas de las hojas todavía estaban los árboles justo al lado de su casa un gran pastizal que contenía muchas rocas y árboles se extendía por casi media milla al oeste necesitó mucho trabajo pero la espectacular vista brilló a través de los de su uso de la propiedad que estaba llena de basura o sea estaba como era hermosa pero estaba dejada ok tom se dio cuenta de que los próximos meses serían duros y se necesitaría mucho trabajo antes de que pudiera tener su rebaño de ganado preciado registrado para pastar en el rancho ellos tenían hacían ganado o sea criaban ganado para vender no puedo pensar en el ganado sin pensar en el juego de la cabrita que hace su culto ajá culto de la de la cuando los gorman entraron por primera vez en la pequeña casa de campo que iba a ser su hogar sintieron un escalofrío cada pora tenía varios arrojos grandes y resistentes tanto en el interior como en el exterior todas las ventas eso es medio como impráctico no porque alguien afuera te puede hacer la joda de encerrarte adentro sí es raro ¿por qué? ¿por qué harías eso? ¿por qué te harías eso en una construcción? y debe haber algún motivo grandes cadenas de metal unidas a enormes cadenas de acero o sea estaba todo todo como súper tratado de ser cerrado ok todas las ventanas estaban cerradas con cerrojo los anillos estaban incrustados de la forma segura en la pared aparentemente los dueños anteriores habían encadenado grandes perros guardianes de ambos extremos de la casa y habían atrancado la ventana y puestos cerrojos en ambos lados de cada puerta ¿de qué diablos tenían miedo? Tom se preguntó los propietarios anteriores habían comprado la propiedad en la década de 1950 pero ahora parecían contentos de deshacerse de ellas ellos habían insertado algunas cláusulas muy extrañas en el contrato de bienes raíces no cavar en la tierra sin previo aviso a los anteriores propietarios ¿sin excavar? ¿qué significa eso? los Gorman optaron por pasar de alto esta idiosincrasia aparentemente insignificante más bien viejita te estoy fierita eh amigo te compré la tierra es mío me encanta el ojete considerándola como una cláusula sin sentido elaborada por ancianos excéntricos igual entiendo que en este caso capaz deberían haber hecho caso se lo quitaron de la cabeza de mismo modo que habían disimulado la profusión de cerrojos en la casa lo que fácilmente podría haber sido interpretado como evidencia de paranoia extrema por parte de los antiguos residentes yo igual con esa cláusula ya no te la compro en 1994 Tom y Ellen Gorman se trasladaron a rancho con su familia al sitio con su ganado el día que tomaron posesión mientras desempacaban vieron un enorme coyote o lobo en uno de sus pastos mucho más grandes que un lobo normal era como un lobo en esteroides curiosamente el animal se acercó tranquilamente a ellos y los miembros de la familia comenzaron a acariciarlos le dio la bienvenida tipo holi era como Summer claro holi pero Summer no es un lobo en papoteo no es de lo contrario es como un lobito achicado es un zorrito un zorrito estamos hablando de la perra de Cristian Frigo no de la perra eso me lastima de la perra el animal mascota de Cristian Frigo no de esta perra que tenemos acá esta es otra esta es otra había sido un ellos empezaron a acariciarlo había sido un día lluvioso y los Gorman dijeron que la criatura olía a perro mojado después de unos minutos el lobo se acercó a un corral del ganado y agarró un ternero por la nariz y si tratando de arrastrarlo a través de las barras del corral Tom Gorman y su padre Ed golpearon al animal para que soltara al ternero no cuando eso falló Tom le pidió a Tad su hijo que trajera su calibre 357 Magnum y disparó a quemarropa no pero el lobo mantuvo su mandíbula fijada en el ternero levantándose a la altura de sus hombros vamos lobito tú puedes lobito llévate ese ternerito después de otro disparo el animal soltó al becerro pero no corrió se quedó mirando a la familia como diciendo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa huachín? ¿qué te pasa? era familiar mío seguro Tom continuó disparando pero no había sangre ni signos de heridas en el animal aunque este comenzó a retroceder como diciendo este tipo está loco me está disparando Tom entonces le pidió el rifle de caza al hijo me imagino al lobito ¿qué me dispara gay? si fallaba ¿qué me dispara gato? ¿qué me dispara huachín? o sea con la magnum no pudo con la magnum no pudo y ahora le pidió al hijo un rifle de caza si esto falla la próxima es una bazooka digamos claro no sé pero yo me imagino al lobo ahí en esta ¿qué te pasa huachín? ¿qué me dispara? ¿no te das cuenta que me estás molestando? gato son ruidos fuertes recién llegaste acá ¿a quién sobo papá? rajá acá amigo después cuando le trajo el rifle de caza le disparó de nuevo a coma ropa finalmente un disparo sacó un trozo de piel y pelo del lobo pero el animal seguía tranquilo estaba re en esa estaba lleno de clonazepan ese lobo me parece ¿de clonazepan? sí porque estaba tranquilo estaba como claro estaba medio equinado yo diría que estaba merqueado pero bueno sí Tom lo siguió durante más de una milla estaba re duro el lobo ahí que me dispara amigo que me dispara amigo tipo después de algunos disparos más o sea ya era como no sé un tiroteo una guerra no le disparen más no lo van a matar va a hacer lo que quiera el lobo ya está no gastes más bala loco trotó a través de un pastizal hacia la zona húmeda de matorrales Tom lo siguió durante más de una milla pero el rastro desapareció los que estuvieron ahí ese día recuerdan que el pelo y la carne que quedaban tenían olor nauseabundo como carne podrida combinada con un olor asmilclado de zorro ok Tom era un cazador experimentado pero el rastro animal se perdió como si hubiera desaparecido de la nada como estaba haciéndose de noche decidió dejarle volver a casa rápidamente Tom tomó una decisión mientras estaba de pie enfrente estaba de pie frente a su familia y Tom pensó tan 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 él no iba a poner en duda su elección de mudarse al Nuevo México le dijo mierda hijo dijo le dijo a Tad no puedo explicar lo que sucedió y ni siquiera voy a intentarlo olvidemos que esto sucedió alguna vez y comamos en el pueblo ok uno de los vecinos más cercanos habló con la familia suele haber visto una manada de lobos en la zona lo cual hizo que los Gorman se aliviaran por no haber sufrido una alucinación masiva igual eso no explica que eran lobos a mi me daría miedo si vieron una manada de lobos y vino uno y yo no lo pude matar y vino una manada me estaría preocupando si es complicado me estaría mudando yo que soy recagona que les voy a decir pero se acaban de mudar estos pobres no yo me vuelvo a mudar me chuto un huevo bueno otras personas también los habían visto o sea no eran una locura claro no eran ellos unas semanas más tarde Ellen Gorman se encontró con un lobo o sea primero esto no lo puse pero estaba en el auto y arriba vio como una nave que pasaba y después se encontró con un lobo tan grande que su espalda se ubicaba paralela a la parte superior de la ventana del auto estaba buscando el aeropuerto el de salta si era el omni por acá está el omni puerto le dijeron no 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 el de salta te quedan un par de horas de viaje gracias chau chau el tema es que vio un lobo que era tan alto que la espalda era paralela al techo de su auto a la mierda o sea que era la roca ese ese le dicen alto lobo me parece una semana bueno se encontró con el lobo y bajó su cabeza y el aliento empañó el vidrio del auto pero Ellen pudo observar sus amistosos ojos azules el lobo le dijo con la mirada vengo un son de paz si vengo a empañarte la ventana el animal estaba acompañado de otro animal parecido a un perro que la mujer no pudo identificar parecía más reservado no le acercó tanto y estaba parado en dos patas ok estaba como ahí en el fondo Ellen dijo que no era el mismo lobo que vio el otro día en la mudanza apretó el acelerador y se marchó con la nota mental de quejarse sobre los lobos de la zona en la oficina tribal local al fin y al cabo no importaba que tan ambiguales parecieran animales salvajes y su familia había traído todo su ganado que era básicamente su sustento económico y toda su riqueza claro bueno poquito atrasado ¿no? ese sustento económico Ellen estaba realmente perpleja al día siguiente cuando sus no digo Ellen te están llamando de la edad media con ese sustento pues hay mucha gente que se dedica al ganado te están llamando de la edad media con ese sustento bueno este Ellen bueno está perpleja que al día siguiente con sus cortesas solicitudes de controlar a los lobos fueron recibidas con miradas en blanco y silencio sin comprender en la oficina tribal miradas en blanco es como wow totalmente fue como ¿de qué está hablando esta tipa? nadie poseía lobos alrededor de aquí le dijeron de hecho no se habían visto lobos señora no rompa las pelotas eso le dijeron sí de hecho no se habían visto lobos en esta parte de Utah durante 60 años el último lobo de Utah había recibido un disparo en 1929 tranca eso es lo que le dijeron en la oficina tribal porque esta es una zona tribal ahora vamos a ir un poco al origen de la zona ok pero quería dar un adentrado a la familia esta historia tribal es como la trifuerza no de ya sé pero el canino se repite en una historia de la oficina de asuntos indígenas se llama vía dos oficiales de la vía estaban patrullando cerca del rancho cuando vieron un par de figuras humanoides paradas juntas al costado de la carretera curiosamente los oficiales juraron que los caninos estaban de pie vestidos de gabardinas fumando cigarrillos tranca la patrulla se detuvo los oficiales salieron del coche volteando al ver a uno y al otro para comprobar que ambos veían lo mismo o sea como que se miraron 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 esto es real dije yo hay dos caniches fumando cigarrillos con gabardinas eran re drogados claro pero cuando regresaron la mirada los perros se habían ido dejando las colillas humiantes en el suelo los investigadores han encontrado la historia tan increíble que ha sido excluida de los informes y artículos publicados lo entiendo el hijo de la familia Tad fue testigo de otro tipo de criatura diciendo que un día notó que los caballos en el corral estaban molestos saltando frenéticamente luchando para evadir algo cuando Tad se acercó para investigar descubrió una captura parecida una hiena entre los caballos cortándolos con sus garras Sherman dijo que el animal parecía pesar alrededor de 200 libras me encanta péselo usted mismo ¿cómo sabe cuánto pesa algo mirándolo? no sé pero se ve que la gente del campo capaz sí sabe claro lo calculás con una cola grande y tupida como un zorro pero decís no, eran tantos metros a lo sumo ya sé qué jugar con vos te voy a traer una bolsa de algo y te voy a decir a ver ¿cuánto pensás que pesa esto? menos que mis bolas a la altura de la vida tres vacas el chico gritó y la cosa saltó del corral y corrió hacia la cresta de la montaña sobre el rancho donde desapareció a plena luz del día esas son algunas de las cosas que vivieron los Sherman creo que la nombre le pusieron en la esta familia del rancho que compro rancho pero vamos a ver después a ellos porque vamos a reentrarnos un poco en la historia donde sale este rancho esta tierra porque parece tan raro todo no hay mucho en el noreste de Utah es como no hay nada una ciudad lo imaginaba sí a lo largo del creo que Utah es el lugar donde hay más ¿cómo se llama esta religión que no mormones? no los que no usan electricidad Amish para los que nos ven por primera vez esa melodiosa voz es nuestro operador Mati que tiene micrófono o Dios y que cada tanto o Dios claro lo que ustedes quieran elegir porque nosotros decimos algo y él nos contesta claro y esa tos es también nuestro operador Mati este bueno no había mucho en Utah son poco más que restaurantes moteles para conductores cansados en la línea estatal oriental compartida en Colorado se encuentra en el condado de Uinta ok con 4.501 millas cuadradas cada centímetro del condado tiene la reputación de ser unos lugares más extraños y plagados de fenómenos de América del Norte la primera mención de los fenómenos inexplicables en la región se dio a finales del siglo XVIII los exploradores españoles que se encontraban en busca del sendero español pasaron por la cuenca de Uinta sitio del futuro rancho e informaron haber visto una nave en el cielo sobre sus fogatas por la noche esta área se encontraba cerca de Fort Duchesne que en ese momento era un fuerte del ejército de Estados Unidos del siglo XIX pero era una concentración poblacional ahí así el rancho está rodeado por tres lados por la reserva de Uinta o Uira Ute a principios del siglo XIX los navajos reclamaron la cuenca y el futuro del sitio del rancho o sea los navajos eran los eran unas tribus porque se estaban debatiendo entre dos tribus ahora te digo la otra el agua abundante dulce y los principales terrenos de casa eran paraísos de los Dine ahí está pronunciado Dine no que era como se llamaban a sí mismos pero finalmente una tribu de Ute los atacó yo sé que parece un trabalenguas esto pero bueno tenés a los Ute y a los Dine que también se le dicen navajos ok y navajos a mí me hace acordar al sketch de José María el cantante ¿no era? el que invitaba a Chayanne y hacía es mágico es mágico es mágico es mágico es mágico para los jóvenes porque los viejos van a saber de lo que estoy hablando entonces esta tribu de Ute atacó a los navajos y vendió a los Dine capturados a los españoles como esclavos y los navajos es mí es mágico es mágico esta tierra es mágica es mágica y es mía es mía reclamando el agua dulce y la casa como propios porque era un cantante y después de ser un borracho de golpe como no le pudieron ganar los navajos o los Dines respondieron con una maldición en la forma de un espíritu que podía cambiar de lobo a humano que sereno y dijeron bueno no le puedo ganar vamos a invocar al Skinwalker a cualquier cosa que quisiera ¿qué es un Skinwalker? un trotapieles o caminante se le dice también es un brujo que puede mutar a diferentes animales en general a lobos ah ya entendí es como el druida del diablo del wow sí del wow sí yo juego mucho wow Mati sabe Mati sabe a partir de ese momento los nativos consideraron que la cuenca de Yuinta era un terreno impío el caminante de Skinwalker Ranch es un inusual canino lobo pues esta parece ser la manifestación preferida del espíritu malvado no quiere decir que no se pueda convertir en otras cosas claro porque también hubo avistamientos de aves gigantes y otro tipo de animales raros que bueno para trolear gente eso sí pero acuérdate que tienen que matar a un ser amado y cometer necrofilia no no digo una vez que lo sos ah si una vez que pasaste por eso puede hacer cualquier cosa que divertido para trolear gente sí bueno descrito como un lobo enorme las ciudades de rasgos observados dicen que no son normales como caminar erguido en dos patas correr a cuatro patas como una andada errática y torcida acercarse descaradamente a los humanos en plena luz del día son cosas que no haría un lobo normalmente ok los investigadores que analizaron los dibujos y las fotos de la criatura dicen que se parece más al instinto lobo terrible que tiene un nombre que se llama Ainoinciundirus para estos momentos ya las tierras estaban contadas con múltiples guerras o sea las tierras esas pasaron guerras entre los nativos tuvieron los españoles el ejército de Estados Unidos un montón primero entre los nativos y los UTE soldados españoles pero luego también terminó siendo el lugar de entierro de los búfalos soldiers una unidad afroamericana que luchó en la guerra civil norteamericana en parte de la unión contra la confederación la razón de la guerra civil era sobre todo abulir la esclavitud la reputación de los búfalos soldiers los procedía era un grupo altamente condecorado que participó al menos de 177 combates armados y sus proezas en batalla fueron legendarias o sea en este rancho se puede cumplir el cliché de que construyeron arriba de un cementerio construyeron arriba de un cementerio que ya tenía un cementerio o sea había nativos había españoles había estadounidense estadounidense americano afroamericano tenía una maldición una torta de cementerio sí era como una ¿cómo se dice sopa? no ¿eh? era una sopa de cuerpos eso claro un puchero un puchero de etnias de etnias claro de muertas lo que no se sabe mucho que acerca a los búfalos soldiers estacionados en el Fortress Dushne es que muchos si no la mayoría de ellos eran mazones ok esto puede no parecer consistente con nuestra apreciación actual de los mazones donde la mayoría son blancos capitanes de la industria y la política de clase alta pero sucede que esta percepción no es de todo cierta a ver o sea la gente afroamericana también podía hacer mazonería pero el tema mazonería es una sociedad secreta que tiene sus raíces en el antiguo Egipto la sociedad apareció por primera vez en Europa en 1300 después de que un predecesor de los caballeros templarios cayeran desgracia oficial y fuera generalmente proscrito el abuelo de los mazones de hoy hizo su debut público en Londres a principio de 1700 y se declaró una fraternidad cuya misión era promover la caridad y la mejora de la sociedad sin embargo su confianza en apretones de manos secretos ceremonias secretas su propio signo el lenguaje y simbolismo místico abierto ha provocado siglos de sospecha por parte de los no mazones se decía que eran sirvientes de satanás y estudiantes del ocultismo los utes que vivían en el fort Dushne sabían de la historia y las proezas de los búfalos así que construyeron viviendas arriba de sus cementerios bueno así se lo sabe sabes que si son muy pero voy a vivir arriba de tu cuerpo no veo por qué no entonces tenemos hasta el momento cadáveres de nativos de dos tribus del ejército norteamericano los búfalos soldiers y españoles en este suelo es una lasaña de muerte pero al menos una lasaña inclusiva no discriminaban nada ahí tienen lasaña porque viste tiene capas claro y arriba tenían casitas claro el arriba el queso está bien fertilizado sí cadáveres de bueno es una lasaña de muerte ya lo dije tiene alguna duda de que este lugar sea un punto de investigación paranormal y ufológico más conocido del mundo para mí que los omnis venían a ver qué mierda estaba pasando dijeron qué están haciendo qué pasa acá es uno de los lugares más conocidos de investigación paranormal y ufología del mundo curiosamente la ironía del asunto es la siguiente Hollywood siempre nos vendió la historia de hombres blancos construyendo sobre cementerios indígenas sobre qué sobre cementerios de indios generaría problemas sin embargo este caso fue diferente se dice que los nativos construyeron arriba del cementerio donde enterraron afroamericanos la actividad poltergeist que se da en el área que ya veremos más adelante en detalle puede ser tal vez razón de esta mezcla de cementerios ahí pero ahora vamos a Bottle Hollow un menjuge había ahí amigo ahí vale todo Bottle Hollow es como una parte que es de un lago que hay ahí en esas tierras también también en el área había una reserva de agua que llegó a ser conocida como Bottle Hollow esa es la burbujeante no sí debe ser o por lo menos una de sus afluentes claro se dice que su nombre ay sus afluentes qué vocabulario afluentes se la subía para este capítulo la más geógrafa geológica yo lo sé la más ginecóloga se dice que su nombre se debe a la cantidad de botellas vacías que la gente tiraba en ella cuando dejó de ser una reserva Bottle Hollow es botella vacía básicamente y el congreso dictaminó que una parte de las tierras era de dominio popular haciendo que minerías burdeles forajidos invadieran la zona antes era como una reserva para los indios claro la reserva tiene un misterioso legado propio uno que parece indisolublemente ligado al rancho los yute habían crecido durante mucho tiempo que Bottle Hollow estaba habitado por una o más serpientes acuáticas grandes algo parecido a las leyendas de serpientes marinas que estaban unidas a otros cuerpos de agua mucho más antiguos alrededor del mundo los informes de testigos presenciales de avistamiento de serpientes en el embalse se remonta casi a la época cuando Bottle Hollow se llenó de agua por primera vez obviamente el depósito no tiene la edad suficiente para ser habitado por una rareza paleológica que de alguna manera sobrevivió hasta tiempos modernos pero vamos a hacer que las declaraciones de los que nos hicieron varios testigos aparentemente honestos personas que no querían atención del público o sea no había razón en realidad para no dieron su nombre ni siquiera ok un testigo ocular es el mismo oficial de policía tribal que habló sobre el cementerio de los bufalos soldiers solíamos ver cosas arrastrándose en el agua que parecían serpientes gigantes dijo esto nadaría directamente desde el puerto deportivo y bajaría hasta el extremo inferior se podía ver en las noches de luna vi eso bueno todos los otros chicos han visto esa serpiente ahí también lo que decían que no podía existir esas serpientes ahí porque son algo que no existe más menos en lugares que no tienen tanta profundidad como bottle hollow nunca se sabe pero bueno los oficiales de la policía dicen haber producido un número de excesivo atendido un número excesivo de casos de ahogamiento en bottle hollow a lo largo de los años ahogamiento pero no es que no era tan profundo no suficiente para abarte sí pero no era profundo para una serpiente gigante claro un tremendo basilisco ahí imagínate ahí se le veía la colita agállate más arrastrándose por el fango del río no me ven a lo largo de los años y menos algunos de ellos se atribuyen extraoficialmente la presencia de una misteriosa serpiente ok un caso que fue investigado por la policía involucró la muerte de una mujer yute que es de la tribu que vive ahí que fue a nadar de noche con un compañero masculino picarona los dos los dos picarones testigos en la playa dijeron muy bien jugado que la mujer gritó que algo en el agua la había agarrado y no fue el pene del compañero masculino algo la agarró y no fuiste vos porque no la tenés tan larga exactamente imaginate que la no era la serpiente era el pene del yute la envolvió el pene su compañero dijo que los oficiales que se desembroló bajo el agua y luchó contra una enorme serpiente en un esfuerzo por liberar a la mujer o sea el compañero estaba con ella pero ella estaba muerta la serpiente también quería ser parte sí estaba muerta cuando la llevó de vuelta o sea la terminó soltando y la llevó de vuelta a la superficie y estaba muerta obviamente hay otras posibles explicaciones para lo que ocurrió esta noche pero los testigos de la playa apoyaron la versión del hecho y los investigadores tomaron el informe en serio esto fue lo que reportó el compañero que estaba el de pene chico la red podría haber matado el de pene chico y le echó la culpa a la serpiente y la serpiente ahí arrastrándose la puta madre yo no hice nada concha su madre estoy acá tirada o capaz si fue el pene no sabemos en 2022 perdón también hay numerosos extraños relatos de luces que entraban y salían del agua ok a ver una teoría también es que es el skinwalker transformándose en la serpiente ah en 1998 se le paró la serpiente en 1998 un oficial de la policía nos dijo que vio una gran luz un 10 en el medio del agua y luego salir rápidamente antes de volar hacia el cielo nocturno el testigo dijo no recordar si el objeto hizo algún tipo de sonido de chapoteo durante su entrada o salida del agua oscura no recordé la chapoteidad inventé una palabra es la capacidad de un objeto de chapotear ok ah con diccionario y definición de diccionario inventé una palabra la Real Academia Española ahora me acepta acepta el chapote como ya me olvidé la palabra voy a tener que revisarlo bueno vuelvan para atrás y clipen bueno el testigo dijo bueno no sabía si chapoteo o no en 2002 entrevistaron cuatro jóvenes caucásicos que dijeron que recientemente habían estado en la playa con sus citas cuando una bola de luz blanca azul salió volando de la oscuridad desde la dirección al rancho Gorma era un cameca eso si era la genquidad llama la bola brillante se zambulló en el agua a solo unos metros se estaban cagando a palos abajo del agua me gusta que esto no se que son estas bolas pero le gusta entrar en remojo digamos y luego se emergió segundos después le gusta entrar en remojo y no se contrae no no se arruga si está mucho tiempo en el agua que raro lo que estoy diciendo el objeto misterioso había cambiado de forma mientras estaba sumergido se ve que se erectó dijeron los testigos pensé que ibas a decir dijeron los testículos dijeron los testículos sumergidos en el agua porque había tantos genitales en esta zona en el agua de esta zona de la forma había cambiado mi cabezona bueno de la forma de bola original que entró al agua surgió como algo asemegándose una das de luz reluciente y maniobrable en forma de cinturón era como no sé es raro después de revisar una breve contorsión de danza aérea no sé si estoy escuchando cuentos de la Virgo Cueva o un relato de un gentai no o es un gentai o es un flaco que se fumó todo y está alucinando mal sí tremendo porque dice después de revisar una breve contorsión de danza aérea el cinturón de luz se alejó a gran velocidad abrazando el suelo antes de desaparecer debajo de la cima de Skinwalker Ridge después de interrogar largamente a los cuatro hombres sobre sus antecedentes y avistamientos en sí se llegó a la conclusión de que estaban describiendo honestamente el evento a la mejor de sus habilidades aparte eran blancos así que era fácil para la policía creerles obvio sí es que no son blancos no se están mintiendo no pueden mentir ¿qué? ¿se metió una bola y salió un cinturón? sí ¿y qué talla era el cinturón? 42 ok tomado en nuestra lista a ver estamos buscando un cinturón no identificado en la radio a todas las unidades estamos buscando un cinturón de calle 42 y paraban a la gente en la calle ¿qué cinturón tiene? alto ahí ¿se está moviendo? su cinturón ¿cuánto mide? ¿qué talla de cinturón tiene señor? ciertamente no buscaban publicidad y pidieron 42 ¿queda usted detenido? pidieron que su nombre no sean hechos públicos y no rey yo tampoco después de ser imágenes místicos preferiría mantenerme en el anonimato bueno vamos a volver con nuestra familia de ensueño que compró la casa los Gorman estaban decididos a continuar viviendo en el rancho a pesar de los encuentros con los extraños lobos pero los acontecimientos extraños no terminaron ahí más o menos para cuando Tom terminó de traer todo su ganado al rancho porque trajo por igual me molesta que le hayan disparado un lobo así que espero pero el lobo se rió estaba como no siento nada estoy repuesto no tengo nada que perder papá acá me pegué fuerte estoy vieja para esto el lobo le decía con ese ternero alto guis bueno cuando Tom terminó de traerse todo su ganado Mati ¿me podés traer una coquita? bueno ahí tenemos el servicio a domicilio el rápido Tom le dijo perdón esa noche cuando trajo todo su ganado las luces de lo que parecían vieron una luz que parecía una RB viste una van traspasando sus tierras Tom junto a su hijo Tad y su primo que había venido de visita empezaron a seguirla porque Tom no dejaría que personas interrumpieran en sus tierras y cazaran o acamparan no era bien ranchero bien ranchero conservador el vehículo no se detuvo nunca ser solidario ¿no? con los vecinos no ya le estaba yendo con el rifle a dispararle joder puta él lo solucionaba todo así todos los tiros che se rompió el microondas si pa pa tiro el microondas ahora se va a arreglar pa 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 no no funciona se cayó internet pa el modem claro ahora no nunca más ahora sabrás de mi internet después llama soporte técnico si le entró una bala al modem claro y en el soporte obviamente te van a decir probó conectarlo y desconectarlo reiniciarlo reiniciarlo pero tiene una bala no pasa nada tipo ay que vergüenza ser familiar de ese hombre bueno empezaron a seguirla porque todo no dejaría que las personas se interrumpieran en su rancho el vehículo no se detuvo siguió por el camino y parecía que impactaba con los postes que delimitaban la propiedad pero al llegar a ellos el vehículo se levantó y dijo besa del suelo y voló por encima de estos postes se voló y voló se voló porque pagaron que come vuela tipo no sé tipo la vuela futuro una onda así imagínate el de harry potter claro ¿cuál de harry potter? el auto de ron ah sí bueno y voló a seguir cantando la loca bueno los tres no podían creer lo sucedido ok hubieron un vehículo volando claro antes de perderlo vistas pudieron observar la forma del vehículo mejor y no era un RV era más parecido a una heladera se le iba a los víveres vistas la heladera voladora tan miró a su padre en busca de una explicación no hay rey el cual respondió no tengo ni puta idea oye ma perdón la heladera se fue volando lo de puta la agregué yo porque pensé que quedó muy bien ya te dije que había que comprar una heladera nueva se escapó ¿cómo se llama? Ellen se escapó la heladera de nuevo Ellen la heladera se volvió a escapar pero ahí tenía la comida de esta noche bueno ahí cagaron este mismo objeto fue visto nuevamente en una caminata nocturna de Tom con su esposa Ellen estaban saliendo a caminar románticamente por ahí y ven una heladera volando de vuelta y la heladera de ahí saludando tipo me quería atrapar pero me escapé libertad libertad los electrodomésticos revolución me falta gas en ese momento Tom empezó a sospechar que ese terreno estaba haciendo estaba haciendo sitio de prueba para heladera no para objetos voladores o nuevos tipos de aviones estaba siendo invadido por heladeras el levantamiento de las heladeras ese sí es el ataque de Freezer la guerra de las heladeras ahí está sale la película de Dragon Ball el hijo del rancho no Goku era crimen oh pobrecito ay por favor qué forma de divagar hoy es que este es de torre divagante todo es divagante chicos yo estoy tratando de mantener la compostura pero no puedo la realidad es que en el fondo Tom sabía que nada de esto era normal en el fondo me parece en el fondo el fraco salía con el café a la manía de una heladera volando un lobo gigante viste está todo bien oye ma pasó la heladera saludad la coiner le decía en vez de despertarte al cántico del gallo se despertaba al cántico de la heladera este era el alabón de lujo pero bueno ya dile a nuestra heladera que vuelva la mujer desde adentro de la casa ya volverá cuando se le acabe el gas ya habían escuchado un poco la historia de estas tierras y la mitología alrededor de sus tribus nativas el skinwalker y los cementerios que fueron violados se decía en el pueblo que la tierra estaba maldita o sea ya sabían más algo empezaron a investigar y algo le dijeron estás en el horno amigo estás en el horno agradecé que el horno estás en el horno porque si no también se te va volando agradecé que ya estás adentro porque el peso no deja que se eleve igualmente Tom mantenía guardia todas las noches porque mantenía que estos sean intrusos entrando a su propiedad sin embargo nunca logró verlos de cerca siempre de lejos ¿cuándo dormía? no sé cuando la mañana supongo se levantaba el hijo lo relevaban una noche helada no heladera una noche helada de invierno dejaron la heladera volando abierta estaba regresando de su control diario por favor pueden hacer un meme a todos los que nos escuchan de heladeras voladoras la heladera voladora la heladera voladora hay que hay que hay que yo quiero hacer un capítulo musical este año y la heladera voladora tiene que ser un tema sin duda bueno a ver que me quedé una noche helada de invierno estaba regresando de su control diario cuando se dio vuelta y su mandíbula se aflojó marcadamente delineado contra el monte cubierto de nieve había un avión que parecía haber aparecido de la nada tenía unos 9 o 12 metros de largo y a Gorman se le ocurrió una versión híbrida más pequeña de nariz chata del F-117 y el B-2 que deben ser modelos de aviones claro él sabía de aviones también ignorantes pero estaba completamente en silencio no había viento y la quietud era misteriosa obviamente un avión genera viento claro el avión no estaba más de 20 pies del suelo y se movía ligeramente hacia él un patrón recurrente de diminutas luces multicolores bailaba a su paso a través de la nieve las luces estaban obviamente estaban invitando a una party sí estaban ahí estaban repuestos también estos eran los del UFO de Breakshire eso venían de ahí claro venían de ahí si no saben de qué estamos hablando les vamos a dejar el video acá para que vayan a ver eso las luces estaban obviamente viniendo del avión pero Tom no pudo distinguir el avión tocaba nunca olvidé esta canción no pudo distinguir cómo se proyectaban en la nieve el silencio total y el movimiento apenas perceptible del objeto convenció a Tom que no había ninguna manera en que lo habría visto si no hubiera sido tan claramente reflejado en la nieve porque no hacía ruido el color negro azabache y la cámara lenta sin ruido se combinaron para darle la impresión de que estaba desafiando la gravedad porque parecía flotar tom se tiró al suelo para no ser visto y el objeto se alejó silenciosamente hasta desaparecer aunque parece imposible Tom no lo relacionó con un UFO no era la NASA que vino a mi casa lo probó con alguien que estaba probando tecnología avanzada de vuelo en su terreno era la NASA que vino a mi casa si semana después una noche en la que Tom no estaba en la casa el experimento no me amasa él envería otro objeto volador en forma de triángulo esta vez eran todas las formas geométricas sobrevolando un trailer estacionado en la propiedad desde la ventana voy a hacer honor al uso que tengo hoy de Gravity Falls y voy a decir que si era un triángulo era Bill Cipher era Bill Cipher las luces del trailer estaban prendidas y desde la ventana pudo ver una figura o sea había un trailer arriba estaba el objeto se prendió la luz del trailer porque estaba prendida y vi una figura a la ventana una sombra alta y negra parecía tener un uniforme y una bandana en la cabeza sentada dentro del trailer una fan de Wanda era Wanda llamó a Tom llamó a Tom para que regresara inmediatamente o sea Tom estaba afuera no estaba en el rancho la mañana siguiente llegó e inspeccionaron el trailer encontraron pisadas gigantes que no parecían venir de unas grandes botas parecían venir unas grandes botas pero ninguna que él hubiera visto antes las suelas eran raras claro ok los avistamientos de ovnis o ufo se volvió algo muy normal para la familia tipo como decías salían a tomar café veían un claro de hecho tenía oye ma hoy vino otra vez ese ufo de visita y que te digo que hacían con esta familia dile que apague la luz a la noche tenían la mujer de adentro dejaron la luz prendida el trailer el otro día y lo que pasó que se cansaron tanto empezaron a catalogarlos claro tenía varias categorías para los ufos estaban los más pequeños en forma de dados rectángulos o triángulos luego las naves más grandes redondas más tradicionalmente de 10 metros finalmente algunas veces veían una forma de una nave de igual forma pero 10 veces el tamaño anteriormente mencionada bueno interesante o sea tenían como 3 clasificaciones este es el tipo 1 tipo 2 tipo 3 ¿cuál viste hoy? y así oye ma acabo de ver un tipo 3 faltan huevos el grande el grande no el grande no el grande ya la busqué rehinchar la pelota me chupó un huevo dejá me estoy cocinando decíle que devuelva la heladera de todas las cosas extraordinarias que ocurrieron en el rancho de los Gorman la más común involucró a las estructuras anaranjadas extrañas hipocomundanas que aparecen en el cielo aparecieron como unas cosas naranjas en el cielo ok todos los miembros de la familia vieron estas estructuras docenas de veces aparecieron en el cielo y parecían flotar a una milla de distancia no entiendo como esta gente vivía su vida normal era como estar en un viaje por hongos las 24 horas del día salís al patio de tu casa pero hay una orbe naranja hoy bueno tengo un parcial mañana mirá chocó con la heladera claro bueno tengo un parcial no puedo estar perdiendo el tiempo acá yo solo vine a fumar un puchito no vamos a estar te voy a estudiar ¿cómo seguís tu vida después de eso? no sé uy se me hace tarde para el trabajo adiós orbe naranja y te vas a no entiendo adiós orbe naranja tom relató perdón me perdí acá está aparecían en el cielo y parecían flotar bueno tom solía usar un gran árbol de cuatro pies de alto que estaba afuera de la granja como punto de vista para sostener sus binoculares u otro equipo de visualización la pieza favorita de su equipo era la mira telescópica de un rifle de visión nocturna siempre tan serenos los yanquis sí fácilmente podía mantenerlo firmemente mientras se apoyaba en el árbol y se observaba la extraña estructura de naranja a una milla de distancia ¿ese señor trabajaba? sí en el rancho o sea cuidaba a los bichos los bichos los chobis sí los chobis que le aparecían en el cielo cuidaba no sé si cuidaba muy bien pero bueno eso es otra historia claro a veces el objeto parecía aplanado y alargado y a veces parecía un gran sol poniente naranja más grande que la luna de cosecha y casi perfectamente redonda con una cara de bebé como la de los teletubbies hola imagínate se puede la mirada y ve la cara de un bebé y dice hola ¿dónde está humano acá está Tom relató como una noche instaló su telescopio en el árbol imagínate el flaco llegaba anoche y se subía al árbol con el telescopio para observar el objeto naranja igual el chabón estaba re loco también porque yo ya me hubiese mudado qué ganas de romper los huevos se ve que hasta donde su espata ahí se les complicaba venderlo después se lo hubiese donado a mi papá que le gustaría estar ahí viendo los ufos qué sé yo el detalle fue asombroso cuando miró la estructura que flotaba silenciosamente en el cielo nocturno sobre la hilera de álamos porque siempre parecía aproximadamente en el mismo lugar no sabemos el sol hacía tiempo que se había puesto en medio de la masa naranja Tom pudo ver lo que pareció otro cielo a través de la lupa vio claramente un cielo azul o sea era de noche y adentro de la orbe vio un cielo azul ok salud ojo de cielo ojo de cielo dinero a través de la lupa vio claramente un cielo azul en esta noche en particular el objeto naranja parecía una ventana a otro lugar donde todavía era de día Tom sintió que podía haber sido un desgarro una rasgadura en el cielo tipo se rompió el cielo amor oye ma se rompió el cielo ya déjame en paz con tus ufos el cielo está lindo esta noche estúpido tipo y a través de la gradura se podía ver un mundo diferente o tal vez un tiempo diferente claro puede ser un portal a otra dimensión o tiempo o la pepa ese día pegó re bien ese día venía de calidad cualquiera de las opciones de válida juró que en realidad vio un cielo azul a través de la mirilla era de noche como miró a través del día y de otro lado era de noche miró a través de coso y era de día del otro lado para Gorma fue un raro vistazo a lo que realmente podía estar sucediendo en su propiedad después de ver el cielo azul Gorma comenzó a pensar que los extraños sucesos del rancho podían explicarse en términos diferentes dimensiones realidades alternativas etc wow pensó eso mientras él veía otra dimensión y pasaba la heladera a otra dimensión pasaba la heladera con un cohete arcoíris en el culo ah viste que no era una heladera normal era de otra dimensión ay dios mío las solos de naranja parecían en sí inofensivas sin embargo todo empeoró cuando las azules aparecieron tremenda las azules las azules son jodidas estas solos parecían tenían como una no sé vos tenías un claudio las solos no sé la paleta de colores flotando en el cielo sí parecían poder controlar el estado emocional de las personas que la miraban o estaban cerca de hecho drenar su energía estas solos fueron vistas en más de una ocasión Tom la describe como la sensación más aterradora que sintió en la vida desde entonces siempre andaba con sus perros cuando aparecían orbes azules pobres perros aparecieron las orbes trae a los perros oye ma aparecieron las orbes ¿cuáles? los perros ¿las azules o las naranjas? las azules suelta a los perros ahí se van los perros bueno ¡ay lo solté! desde entonces siempre andaba con sus perros un dato curioso sobre estas orbes tanto naranjas como azules amo a la mujer de este señor sí que no le da pelota en su dibague que eran solo visibles de frente un día en el auto pasó por el costado de una y pudo observar que parecía un papel para nada 3D ah mirá era como sí no tenía como dimensión no nunca pudo comprobar el origen de estas orbes si eran portales de otra dimensión o un tipo de fantasma pero Tom se inclinaba por la teoría de los portales le gustaban los portales también pensaría cuando su ganado empezara a desaparecer que entraron en esos portales claro así mismo también fue su explicación no es que en vez de cuidar a su ganado y que esté sano y que esté vivo él lo descuidó por los portales no no es que entraron en un portal y dijo que también el lobo que desapareció esa noche cuando se escapaba tuvo que haber entrado en uno de estos portales claro un lechicero un portal un portal lo hizo y esto nos lleva a la desaparición de ganado más allá de su familia el ganado fue el amor de la vida de Tom estaba muy por delante de su ganadería vecina en cuanto a sus habilidades quiero decir que si explotas a un animal no puede ser el amor de tu vida porque a alguien que amas no lo explotas no le gusta el animal le gusta la ganadería hice mi militancia del día adiós bueno era tiene buenas habilidades como creador de ganado de alta gama que eran pokémones que tenían más habilidades que los otros no no sé se ve que era mejor creador hay niveles viste vos tenés los patis de marca Zorny ¿cómo se llama? Barfi Barfi y los Goodmark ¿entendés? bueno igual ahí no es porque una vaca es mejor que la otra no es porque una carne tiene menos grasa y está mejor procesada es la dieta no bueno no importa el tema es porque cuando hacen el embutido a una la rellenan con más boludez bueno no sé dice que tenía ganado de alta gama no sé es como una heladera o un celular no tenía probablemente animales mejor cuidados vos podés tener un matadero bueno ahora vamos a ver que también cuidados claro bueno vos podés tener un matadero donde una vaca la tienen en un cuadrado la preña la hacen parir la preña la hacen parir no bueno en ese sentido no ellos tenían era un rancho rancho claro bueno por eso era tipo bien hay niveles como dijiste igual explotación de un animal no chicos en ningún nivel gracias saludos por lo menos podían pastar luego en el invierno perdón Gorman se lo tomó como algo personal si un animal desaparecía o moría si no lo mataba él obviamente él estaría afuera a las tres igual no creo que no mataba sino que vendía a los animales pues los otros los mataban él estaría afuera a las tres am en tormentas de nieve cuidando terneros recién nacidos estaba obsesionado con la buena gestión del rancho luego en invierno de 1994-95 algunas cosas muy extrañas comenzaron a suceder a su ganado en un invierno una vaca desapareció él pudo seguir unas huellas unos kilómetros sobre la nieve hasta que de la nada el rastro desapareció de la nada o sea el rastro desapareció de la nada o sea no había más huellas ni nada como si la vaca como si la vaca fuera levantada del aire como la colosal y eso que se llevan a las vacas como la heladera desapareció para mí fue la heladera la heladera le dijo subite que te llevo vaquita y la vaca y se subió al punto de que pensó que el gobierno hubo otra hay que hacer hay un meme hay que hacer una vaca dentro de una heladera con los anteojos negros diciendo chau a Gorman oye ma la vaca que falta la vaca clarita pasó montada en la heladera están las orbes azules hay suelto a los perros no dije que la vaca está en la heladera que locura no sé si esto es radioteatro no sé pero está bueno me acuerdo del juego Edward Sheen 2 que en un momento cae una heladera y sale una vaca volando al principio del primer nivel quiero el meme de la vaca adentro de la heladera con los anteojos diciendo a la verga gupi al punto de pensar si alguien lo hace hago una remera se lo juro me estampo una remera con ese meme al punto que pensó que el gobierno u otra persona en un helicóptero se llevó la vaca ¿por qué? ¿quién pija que haga tu vaca? en los meses siguientes otros cuatro animales simplemente desaparecieron el nivel de estrés de Tom había subido drásticamente como resultado hay vacas volando y heladeras y borbes de diferentes colores que infumable igual este hombre que infumable el larguísimo invierno había terminado y las fuertes lluvias habían comenzado durante casi dos días las lluvias azotaron el rancho y como de costumbre Tom estaba afuera rastreando su ganado junto a su hijo Tad también a caballo mientras la lluvia le caía a martillazos y con unos solo 20 pies de visibilidad Tad estaba persiguiendo a uno de los terneros que había nacido hace un par de meses antes cuando pasó junto a una novilla que lloraba en el canal ella estaba tratando de escalar el fangoso terraperén pero estaba tan resbaladizo que seguía deslizándose hacia el agua el animal estaba claramente angustiado y estaba haciendo vocal al respecto Tad tomó nota mental para regresar a rescatar la vaquilla después de atrapar al ternero le tomó 20 minutos de atrapar al animal en pánico y devolverlo a la madre que estaba pacientemente esperando en una zona protegida de la arbolera entonces Tad volvió a la novilla que estaba luchando y su corazón se hundió cuando el animal ha acostado inmóvil en el canal a pesar del agua cero el canal no era demasiado profundo ¿me estás relajando al estudio de un animal muerto o me voy? no, estaba vivo a pesar del agua cero el canal no era demasiado profundo lo cual le preguntó cómo era que la novilla se había ahogado desmontó su caballo y saltó a los pocos metros hacia el canal y vio que lo que vio lo hizo vomitar y llamar a gritos a su papá la vaquita yacía inmóvil y toda su parte trasera había sido tallada o sea le tallaron el ano le sacaron el ano con lo que parecía un instrumento extremadamente afilado Gorman llegó al galope ante el sonido de los gritos de pánico de su hijo y su cara se puso pálida cuando saltó el canal con su hijo no había sangre en el arroyo el corte fue impecable parecía como si una sierra perfectamente circular de 6 pulgadas de diámetro con un dispositivo de succión hubiera atascado a la parte trasera de la vaca como y succionado sin esfuerzo todo el interior del animal sin cualquier pérdida de sangre y había sucedido justo en medio de una fuerte tormenta tall le juró que a su papá que había visto al animal completamente vivo y saludable apenas 20 minutos antes tres meses más tarde mientras cabalgaba temprana una mañana para revisar su ganado Toma encontró otro animal mutilado la vaca negra cimental que es un no sé como es la marca no sé de la raza como la marca la marca de la raza como la marca se hacía cerca de unos arbustos claro cuando se hacía después va a tener marca ahora tiene raza volando perdón carnista de culo él había él estaba preocupado porque había visto varias luces misteriosas volando bajo entre su ganado la noche anterior orbes amarillos brillantes esta vez son otro tipo de orbes estas son las orbes que le gustan volar a la vaca volaban silenciosos y bajos sobre la propiedad que se había convertido en algo común y corriente creo que aún más estrés y miedo para su familia mientras Tom cabalgaba hacia el animal sus peores temores eran reales los órganos reproductivos y la parte trasera de la vaca de cuatro años habían sido removidos es como un censor un censurista alguien que censura y la parte trasera de la vaca se había removido mientras que rebajaba él se bajaba del caballo Tom sintió que una ira fría brotaba de su interior un intruso desconocido estaba violando la santidad de su propiedad y el bienestar de su familia porque si alguien iba a hacer maltrato animal en ese rancho iba a ser él estaba decidido a atrapar a quien quiera que haya sido y si es posible hacerles pagar oye ma tráeme la escopeta voy a llenar de agujeros ese portal amarillo que me está dejando sin vaca yendo al baño una mañana y se da cuenta que no tiene ano ya claro y la mujer suelta a los perros no no que me traiga la escopeta a principio de 1996 Tom perdió a dos animales más por mutilación y esta vez no todo lo que los cadáveres se descomponen mucho más lentamente de lo que debería dada la humedad y la temperatura cada vez partes del ganado habían sido de vuelta habían sido removidas todas esas partes del ganado como habíamos hablado antes con la sombría precisión de un maestro cirujano y cada vez Tom había visto las desconcertantes luces revoloteando alrededor de sus animales noche anterior o sea cuando veía las noches a la noche decían mañana me aparece un par muertos cuando veía las noches a las noches a las orbes a las orbes también notó que los misteriosos mutiladores parecían preferir llevar a cabo su obra al amparo de fuertes relámpagos y tormentas como cualquier tecnología podría funcionar de manera confiable en una fuerte tormenta eléctrica estaba más allá de él o sea no sabía pero Tom había comenzado a preguntarse si era víctima de algún engaño militar muy avanzado ¿era su rancho un sitio de pruebas de algún concepto de tecnología militar? Tom nunca estuvo seguro ciertos hechos ocurridos en la estancia sugieren un posible vínculo entre el chamanismo la conciencia de cualquier fuerza que estuviera operando ahí los Gorman se convencieron de que el fenómeno los escuchaban a escondidas y a menudo de que el de que los fenómenos se escuchaban así a menudo reaccionaban a lo que decían o sea el fenómeno que ocurrió ahí se ofuscó el mismo y siguió y siguió no un ejemplo fue la transferencia de cuatro toros de dos mil libras a un pequeño remolque ¿cómo? cuatro toros one cup cuatro coros one remolque ¿qué? ¿qué dijiste? metí cuatro toros en un remolque ¿cómo que lo dijiste en arameo? fue como ¿qué hablas? no, empecé a hablar en inglés en un momento hoy no estoy drogada ¿qué está diciendo? uno no podía no digas eso quiere decir que otra vez sí estuviste adivinen en qué capítulo bueno qué botón que eso matí entonces algo transfirió cuatro toros de dos mil libras a un pequeño remolque ok un día no podían encontrar estos animales por ningún lado buscando desesperadamente Tom se asoma a su trailer y lo veía dentro del trailer este evento sucedió casi inmediatamente después de una conversación privada donde Ellen con su esposo en la que le expresó extrema aprehensión ante la idea de perder a los animales fue pura coincidencia tengo miedo de que perdamos a los animales de rancho inmediatamente aparecieron cuatro suelta a los perros si no ¿cómo podría su conversación haber sido escuchada en un vehículo en un rancho remoto? después de decenas de similares coincidencias los Gorman terminaron creyendo que la inteligencia sabía lo que estaban pensando incluso podían anticipar lo que iban a hacer el tema es así empezaron a pensar que estaba reaccionando a lo que ellos decían o hacían como que ellos como que los estaban trolleando como que ellos estaban manifestando lo que sucedía de alguna manera sí están manifestando sus miedos sí ellos dijeron tengo miedo que perdemos más vacas y vino un no sé un orbe y metió cuatro vacas en un remolque que después se escaparon rompiendo la parte no podían sacarlas porque no podían sacar cuatro toros de un remolque es peligrosísimo es como sacarlos de un fitito pero más grande pero qué hicieron boludo con los toros eran toros en un remolque así que rompieron un pedazo del remolque y salieron ah ok pero los toros están bien sí el remolque no adentro está todo cagado roto pero los toros están bien los toros salieron sí ah bueno es como el bebé de los simsons un hippie extraño ok uy se hizo se va a hacer largo este episodio ya sí es que no sé si teníamos dos partes no es una sola pero estamos tratando estoy desorientada hoy creo que igual sí va a ser un poquito más largo bueno hoy tienen un poquito más de episodio sí y es para quejarse porque es largo claro se pueden quejar para que sacó los perros por decir lo mismo la crucha de la lora estaba por preguntarle lo mismo un día un auto qué nivel igual qué nivel de conexión boludo un día en el auto se adentra en la propiedad un auto en su interior había un hombre alto necesito un meme de una señora que diga arriba sacó los perros y afuera está el ranchero con el arma y una heladera y una vaca adentro volando hay muchos memes para sacar de este episodio y borbes y un lobo un lobo fumando en gabardín no un perro un perro eran perros era como era como la pintureza están jugando al póker búscalo después mati para ponerlo ay por favor qué bueno está muy bueno este capítulo yo no sé cómo lo están pasando ustedes en su casa pero yo me estoy divirtiendo mucho bueno un día entró un auto con un tipo muy alto adentro dice que Tom sale a ver qué necesitaba este le dice que escuchó las historias sobre todo lo que sucede en estas tierras y solo quería venir a meditar en ellas cada vez que decís estas tierras cada vez que decís estas tierras pienso en la canción de Wendy Zulka y la tigresa del oriente no ya sé cuál la de Israel Israel ¿cómo se llama? ¿el rancho? el rancho es King Walker Ranch es King Walker Ranch no, no, no tiene tanto punch no, no, no puta madre Walker Ranch Walker Ranch en tus tierras bailaré un camón ya saco a los perros no eres un hippie quería venir a meditar en las tierras claro ¿puedo venir a meditar en tus tierras? ese es mi padre tipo no sé si por falta de ganas de discutir o porque Tom decide dejar extraños meditar en este nueva en esta este se mueve de zona con árboles se va a una zona con árboles hay un cementerio y no es el mejor lugar del mundo para meditar le gusta meditar donde las heladeras vuelan y se sienta a meditar Tom sabiendo los peligros de estas tierras y no queriendo un cadáver en su propiedad no le importaba mucho pero bueno o tal vez solo curioso lo sigue luego de un tiempo Tom empezó a ver una figura humanoide una mezcla entre bestia y humano no podía distinguirla bien porque era translúcida tipo predator estaba predator en estos bosques claro que calidad podría no sé que falta alguien no alguien también ahí por ahí podría tal vez ver su silueta el hombre no parecía haberse dado cuenta porque estaba meditando obviamente cuando de repente estaba llegando al zen si tiene un nombre al dharma al dharma o al es dharma no es el dharma no es el nirvana al nirvana bueno no soy budista chicos que decirles pero este hippie si tengo menos meditación que bueno vio esta figura ahí que estaba ahí y de repente empieza a correr hacia la dirección del hippie meditador ok y ruge con una mezcla como una mezcla de animales una mezcla de lobo y león el hippie no el animal ah estaba el hippie y un animal no esta figura humanoide no era un animal era una figura humanoide traslúcida no era el hippie no 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 el hippie estaba meditando y Tom lo siguió y vio una figura humanoide traslúcida enfrente del hippie pero el hippie estaba meditando así que no lo vio el hippie no se enteró de nada y después empezó a correr hacia él y le hizo no se como si una mezcla de león y león león y lobo ok pero le hizo ese ruido y el hippie sale de su trance corriendo hasta Tom donde salta sus brazos y lo aprieta Tom le dice que lo suelte ya suéltame pinche saco los perros ya suéltame hippie sucio gay y la bujera ya suéltame los perros el hombre parece ignorarlo Tom repite suéltame suéltame o te golpeo el hombre finalmente suelta tan estereotipo yankee que duele el hombre finalmente suelta a Tom llorando sube a su auto y se aleja rápidamente del rancho el hippie dijo no acá no medito más porque hay hay predatores yo creo que dijo acá no medito más porque este hombre es homofóbico además pero bueno un tiempo después de la familia acá no medito más porque hay dinosaurios y es ese hombre con la escopeta un tiempo después la familia Gorman estaba viendo la película Predator la de Arnold Schwarzenegger donde el personaje principal el predador tiene un mecanismo de invisibilidad lo cual lo hace semi-transparente difícil de ser detectado ahí Tom grita eso eso es lo que vi aquella noche en el bosque a Arnold Schwarzenegger dice la mujer no al otro oye pa ¿por qué no me dijiste que Schwarzenegger estaba en nuestro rancho? estaba peleando con un predador y no lo estaban firmando ya suelto a los predadores estamos adentro a menos que tengan la televisión en el bosque ay ay por favor amo a esta familia y la odio a la vez fenómenos paranormales además de orbes extraños animales también la familia experimentó durante su estadía en el rancho muchos de otros fenómenos inexplicables los gormanes eran atormentados por fenómenos embaucadores casi a diario además de los ya viejos y conocidos golpes, ruidos y extraños y puertas abriéndose y cerrándose por sí solas estos son los poltergeist del skinwalker ranch la actividad de poltergeist era una irritación constante y telón de fondo contra el cual todas las otras cosas que ocurrieron parecían menos parecían menos espectaculares esto que le pasaba dentro de la casa parecía más espectacular que todo lo que pasaba afuera pero bueno por ejemplo durante el comienzo de la mutilación del ganado Ellen había comenzado a sentir que algo o alguien la estaba constantemente observándola y esperando a que saliera de una habitación antes de tomar algo y esconderlo en el microondas ¿cómo? claro alguien estaba esperando que dejara algo en un lado y se vaya a otro lado para esconderlo en el microondas en el microondas que estaba baleado por el claro cada vez que iba a soltar a los perros perdía algo y nuevamente estaba o estaba en la heladera o en el microondas o en el freezer o en la alacena normalmente ¿viste el cucharón? no lo encuentro y el chabón seguro que estaba en el microondas otro ejemplo en medio de la temporada de partos Ellen compró varias cajas de cereales para que la familia pudiera comer rápidamente ¿temporada de partos? claro del ganado claro hay un montón de mujeres teniendo partos en la tierra me quedé como ¿qué carajos? pero cuando llegó a la hora de comer el cereal nadie pudo localizar las cajas más tarde se encontraron en la nevera el congelador y el horno y una una alacena que se fue esos electrodomésticos sí que tenían picantones bueno pero eso no es todo las compuertas de riego se abrieron o cerraron incorrectamente varias veces sin huellas de neumáticos o huellas en las inmediaciones las mangueras de agua que estaban instaladas para regar el pasto desaparecían y luego se encontraban en lugares inusuales siempre enrollados en círculos limpios de 3 a 4 pies de diámetro en numerosos casos las palas de cavar para zanjar para hacer las zanjas sí no se podían ubicar para zanjar y hacer las zanjas era lo mismo sí cavar zanjas cavar zanjas de riego no sé cómo será pero entiendo por lo que vi en la foto que es una herramienta grande y pesada una herramienta con una función en particular para una zanja en particular y muchas veces no aparecían donde estaban no tu zanja no tu zanja sacate el cartel de hombres trabajando en la zanja pero se encontró en lugares inusuales más tarde como arriba de un árbol estamos hablando de una herramienta de hasta 12 kilos a la mierda arriba de un árbol sí arriba de un árbol varias veces cuando Ellen se metía en la ducha ponía su toalla y cepillo para el cabello en el mostrador o sea en la repisa antes de entrar cerca de la ducha pero cuando salía de la ducha estaba todo desaparecido los artículos luego desaparecían en lugares extraños en otra parte de la casa oye pa imagínate el otro gritándole suelta a los perros ella no se podía ni bañar ni dejar cosas en el mostrador aparecía todo en el microondas decía basta señor oye pa tenía una paciencia esta mujer una santa me robaron la toalla y el cepillo y los perros los saltaste ya suelta los perros mujer ¿dónde están los perros en el microondas fíjate y el hijo mamá pobrecito el hijo mamá creo que están en el microondas mamá wow dicen microondas creo que mis perros entran en el microondas winter seguro que sí summer no sé bueno la vamos a cocinar no se preocupe no 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 ni vamos a hacer esta prueba o sí a ver o qué y aún había más las puertas de la casa se abrían y cerraba repentidamente con gran fuerza sin razón aparente en una ocasión Ellen había ido a comprar comestibles y cuidadosamente había puesto todos los artículos en la mesa de la cocina antes de apilarlos en los armarios o sea todo lo que compró lo dejó arriba de la mesa es una paja ser Ellen el trabajo tomó un tiempo considerable pero cuando regresó después todos los artículos estaban de nuevo en la mesa de cocina cuando fue a soltar a los perros y volvió o sea llegó y puso todos en la alacena ordenó todo se fue volvió estaban de vuelta donde los había dejado esto yo no sé si tenía tom teorías al respecto pero creo que le decía ¿estás mamando? Tom ni se enteraba entonces estaba con los orbes no 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 él le decía a Tom pero Tom le decía como mira a vos te pasa esto los orbes son reales lo que te pasa a vos es una boludez te olvidaste de que los dejaste arriba de la mesa oye ma eso no es tan grave como los orbes que se están llevando a las vacas de clarita igual después todo lo que pasó hay que ser no para no creerles después todo lo que pasó la verdad pero bueno este incidente particular molestó a Ellen porque Tom sugirió que tal vez había olvidado guardar los artículos nunca más soltar a los perros Ellen recordaba claramente haciéndolo el mundo de los ¿qué es soltando a los perros? no 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 estaba hablando de guardar los artistas el mundo de los Gorman era cualquier cosa menos blanco y negro la familia se acostumbró tanto a encontrar sal en el pimentero y viceversa ¿cómo? que siempre sacudía una pequeña cantidad en su mano como prueba previa ay que mal boludo múdense de ahí claro le cambiaban el pimentero le ponían la sal la sal al pimentero es como el azúcar y la sal es retrólezo pero es que le sacaban la toalla cuando se bañaba es como que igual por suerte tenía límites este fantasma nunca le sacó la piel higiénica cuando estaban cagando eso es lo más importante sí porque imagínate eso ya es como eso rebasaba el vaso igual capaz que usaban bidet y solucionaban no en Estados Unidos no usaban bidet te lo puedo hacer no existen todavía no lo inventaron se dejan la caquita en el culo sí no tienen nada ninguna casa a menos que la compres vos y la vas a instalar claro bueno el mundo de los Gorman a cualquier cosa menos blanco y negro familias se acostumbran contra sal en una ocasión Tom había pedido a Tad y a un par de amigos que mueva de 150 a 200 postes de metal para el corral desde el patio delantero a un lugar más allá del canal los postes eran de diferentes longitudes tenían entre 7 y 8 pulgadas de diámetro y pesaban entre 10 y 60 kilos cada uno los tres adolescentes les tomó alrededor de 4 horas de arduo trabajo completar el trabajo y los muchachos terminaron alrededor del mediodía Tom regresó a partir de las 4 de la tarde para encontrar todos los postes casi exactamente donde estaban originalmente ok le preguntó a Tad porque no habían hecho el trabajo y los chicos expresaron considerable frustración por este incidente ya que habían pasado varias horas haciendo exactamente lo que le había dicho curiosamente los postes se encontraban casi pero no del todo en el mismo lugar donde habían estado originalmente como para demostrar que lo habían movido pero no claro a propósito ya que las depresiones originales dejadas por el gran peso eran visibles y en el junto estaba la hundidura del poste anterior al lado habían puesto el poste de vuelta pero ellos lo habían cambiado de lugar y los volvieron a poner donde estaba eran re troles estos poltergeist la verdad que si pasa que eran amigos de los ovnis seguro si re la familia soportó eran amigos de los ovnis que estaban en en los ufos de de Berkshire de Berkshire ahí o eran amigas de como se llamaba este poltergeist tenía un nombre el que escribía ay si pensé que no me lo acuerdo bueno después vamos a buscar para poner el nombre del capítulo no no era no no era era Donald Donald ahí está pues me acordé por Donald Trump que horror de asociación los dos eran una mierda igual si es verdad bueno si no saben de qué estamos hablando es el porte ¿cómo se llamaba el caso? no sé pero ahora lo bueno lo vamos a poner por acá si era el nombre de un lugar Battersea el porte el porte es de Battersea igual así Batterside Battersea una familia ellos no se acordaban ni los casos que ellos mismos habían hecho ya hicimos como 32 eso solamente cuentos cuentitos tiene 20 más wow the more you know la familia soportó constante frustrante y desconcertadamente actividad tramposa o de portergais cada dos años casi dos años perdón según Harpo yo decía cada dos años no es tanto dejen de llorar este tipo de actividad es diagnóstico de intrusiones de otras realidades que han sido una parte constante de la experiencia de la humanidad durante milenios sí pero bancate la voz claro orbe final ok una noche Tom vio un objeto a la distancia en el otro extremo del pasto la vista le dio un escalofrío un pequeño destello azul intenso Tom se enderezó en su silla toda pretensión de relajación desapareció los perros también se dieron cuenta y comenzaron los grunidos de tono bajo ya los habían soltado de temprano estaban agarrados creo pero bueno y la mujer la volvió a ver y solo eran 300 metros de distancia moviéndose rápidamente a lo largo del fondo de su pasto en dirección al noreste norte sur no sé cómo puede ser estaba a menos de 10 pies del suelo cuando llegó al extremo sur de su pasto giró bruscamente y comenzó volando en la dirección hacia Tom se tensó podía verlo más claramente ahora era perfectamente redondo un orbe de azul intenso más grande que una pelota de béisbol y capaz de maniobras muy sofisticadas e inteligentes él los había visto varias veces en su propiedad antes y por lo general indican problemas sus perros estaban ladrando el objeto estaba el objeto estaba ahora a menos de 100 metros de distancia y han vuelto a cambiar de dirección se movía hacia el norte paralelo a la posición de Tom sin pensarlo realmente ¿qué hizo? le soltó a los perros finalmente ya sueltó a los perros y al final lo soltó él porque se cansó de que le pregunten y lo soltó por lo general los tenía a su lado cuando estas cosas volaban pero esa noche perdió la paciencia o sea en vez de tenerlos a su lado los mandó a perseguir el cosa sus tres perros despegaron a toda velocidad en dirección del agua azul no pareció reaccionar hacia su presencia hasta que los animales acercaron mucho más luego se sumergió y descendió hasta que estuvo solo unos pies del suelo los tres perros comenzaron a saltar sobre el objeto estaban gruñendo con las mandíbulas chasqueando cada vez que los animales saltaban sobre el orbe este se movía hábilmente fuera del camino tipo las mandíbulas pasaban a veces solo por pulgadas este extraño ritual el orbe era antorero hay que ser orbero este ritual extraño comenzó a desarrollarse era evidente que los perros se estaban indignando con este extraño objeto que bailó fuera del camino en el último momento orbrero orbrero loco orbero orbero pero luego se hundió de nuevo nuevo de ubicación por ti los troleaba porque bajaba y subía el orbe azul misterioso parecía estar provocando liberadamente a los perros en fuera no te toco el aire libre Tom estaba cada vez más intranquilo a medida que el juego de atrapar avanzaba en dirección a un espeso bosque de árboles a par de cientos metros al sur sintió que los orbes parecían estar dirigiendo a los perros como llevándolos claro un par de minutos más tarde el orbe se hundió en el suelo y voló lentamente entre los árboles los perros ansiosos gruñendo lo persiguieron de repente Gorman escuchó sonidos que lo congelaron hasta los huesos los inconfundidos aullidos llenos de miedo de los perros en agonía mortal después un silencio inquietante nada se movió Tom esperaba que regresaran sus animales después de un par de horas él entró en la granja con el corazón apesumbrado decidió no buscarlos hasta la mañana sus peores tumores se hicieron realidad cuando bajó a la mañana siguiente para inspeccionar el bosquecillo de árboles un olor a la carne quemada recibió sus fosas nasales cuando hundió la cabeza bajo las ramas bajas 10 metros adentro había un pequeño claro las lágrimas le brotaron de los ojos a Tom tres círculos grandes de color marrón seco secó la hierba que estaba en el medio del claro o sea estaba todo eso estaba seco como los cocinaron en el centro de cada círculo de vegetación marchita había un lío grasiento negruzco el hedor de sus perros incinerados era espantoso esa fue la gota que derramó el vaso igual jodete rey para qué soltaste a tus perros andabos si sos tan macho dice que fue como una reacción que le entró viste que estas orbes azules controlaban los sentimientos como que le entró pánico y después se soltó a los perros los gorman se mudaron ¿por qué tenés perros para que te defiendan? deféndete vos solo ¿qué te metes con los perros? andan a morderlos vos se mudaron a la rocha y estaba el chabón ahí siendo como es yo no sé como no les disparó claro pero bueno se ve que no tenían buena puntería una gran cantidad de ganado los gorman se mudaron a la rocha con una gran cantidad el lobo no dice lo mismo no ese sí la comió una cantidad se mudaron con una gran cantidad de ganado raro y caro pero cuando fueron mutilados y asesinados se dieron cuenta de que estarían en bancarrota si no se trasladaban ya mismo lejos de ahí a un lugar más seguro habían perdido el 20% de su rebaño debido a las mutilaciones según el escritor de David Perkins de escritor David Perkins los gorman estaban en conflicto no querían pasar la extraña la extrañeza de rancho a otro comprador claro igual es como que ellos estaban preocupados porque habían perdido el 20% de su ganado porque es que era un desfasaje económico para ellos igual te digo ellos no los mataban ellos los cuidaban bien a los animales nada más que después los vendían para que los maten es lo mismo bueno te cuido este perro ahora y después te lo vendo para que lo mate quiero decir que muchos lugares directamente viven toda su vida para el orto acá por lo menos vivían bien hasta que venían los orbes me chupó un huevo me alegro pinche porros de explotar a los animales o sea no querían dejárselo a esta casa a otra familia para que no le pasara lo que pasó a ellos pero por otro lado tenían que vender la pérdida de los perros amados fue la gota que remasó de vaso el rancho había albergado ya no tenía más perros para soltar no y ahí está imagínate ya no tenía nada de que hablar la pérdida de los amados perros fue la gota bueno el rancho había albergado investigadores y oficiales de inteligencia militar interesados en la gran cantidad no me hables dejaste que maten a los perros ahora no los puedo soltar más es por lo único que estaba contigo idiota así que uno de ellos puso a los germans en contacto con robert bigelow un millonario fundador de airspace bigelow airspace en nevada quien había invertido parte de su fortina en la investigación de ovnis fortina fortuna y la fortina también este es un flaco que le encantaban los ovnis y se sabía mucho de historias de ahí y se lo vendieron a él le requería claro yo se lo vendo más caro lo queré lo queré lo queré lo queré estamos llegando a la mitad no a la mitad iba a decir no a la final ya por suerte por suerte bueno si porque ya se hizo larguísimo lo podíamos dividir en dos si querías no 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 es que no me daba para dos pero tampoco para uno solo bueno a ver dale sigamos bigelow había formado recientemente instituto nacional para la ciencia de descubrimiento o NITS se convirtió y convirtió al rancho en un sitio de investigación paranormal ya se fue la familia vinieron esto igual el tipo seguía viniendo porque quería saber que querían que descubrieran quien había matado a su ganado y a los perros estaba preocupada por su vaca la vaca clarita que se fue a la ladera y tardó un tiempo en llevarse todo la vaca ahora es parte de los guardianes de la galaxia por si se lo pregunta el NITS se había centrado en la mutilación de ganado y los ovnis en triángulo negro pero el rancho era demasiado bueno para dejarlo pasar con sus portales intermisionados reportados avistamientos de sedes extraños anomalías de luz aves tropicales en ocasiones en los árboles voces incorporias en sí y un skinwalker residente Toma había llevado a su familia en lugar seguro y vendido el rancho pero estaba decidido a trabajar con el equipo de bigelow para descubrir que estaba matando al ganado el cual había quedado en la propiedad porque no pudo llevárselo a todos de bigelow ah entendí bigelow quería descubrir quién había matado a su ganado y además iba a ver a su ganado que estaba todavía en la propiedad que no se lo pudieron llevar porque fueron medio como rajando los gormans perdieron todo gracias a este lugar no existe razón alguna por la cual toda su familia perdieron absolutamente todo para mantener una mentira una cosa para aclarar es que el acontecimiento donde todas las vacas fueron metidas en el trailer sucedió cuando bigelow ya era dueño de propiedad ok el coronel retirado del ejército John Alexander con un currículum de estrellas de especies de quietos X se unió a bigelow con el equipo de la actividad paranormal no cesó vivieron los que vivieron todo lo que los los gormans dijeron que habían vivido sin embargo lo que fuese que estuviera se echando esas tierras era un ser inteligente no quería ser firmado y jugaba trucos continuos con el equipo de grabación claro por ejemplo unas cámaras colocadas alrededor del ganado apuntando a ellas directamente o sea había como cámaras alrededor del ganado bueno fueron encontradas una mañana apuntándose en dirección contraria con un metro de cable faltando de cada una de ellas voy a salir pero voy a salir como yo quiera a menudo creían que habían captado algo en los videos para después infeccionar la cinta y se dan cuenta de que lo que creyó en grabar no estaba ahí o no se veía complicatidad este rancho este rancho es medio trambólico hay que saber vivir y sobrevivir y bueno se ve que a veces veían que grababan algo cuando iban a verlo no estaba claro una noche Tom con alguien del equipo de Bigelow no Virgo Bigelow empieza a seguir el rastro de un ganado perdido en una camioneta con un faro de luz llega un lugar en un lugar donde por encima de los árboles dos grandes ojos reflejan una luz perdón me perdí reflejan la luz del paro de la camioneta o sea viste como que ellos tenían la luz de la camioneta y unos ojos arriba de los árboles reflejan la luz como un gato cuando le pegas con una linterna parece que están demoniados Tom decidió disparar de tus ojos si no puedes atrandarlos disparales ojos los ojos se cierran Tom procede a buscar el cadáver de lo que fuera que le disparó pero no encontró nada a pesar de haber escuchado algo a caer no se puede ver nada en el suelo de nuevo es como si hubiera desaparecido de nada otro acontecimiento que traumó a los investigadores es cuando dos de ellos de noche ven a una de estas orbes portales justo enfrente mientras uno intenta sacar su cámara el otro agarra sus binoculares infrarrojos para ver el fenómeno más de cerca él dice que en medio del orbe vio un túnel y en el túnel vio una figura oscura arrastrándose tratando de salir de él finalmente la figura lo logra y sale corriendo pasando a 5 metros de los investigadores como le chupó un huevo estaban ahí todo esto pasó muy poco tiempo y no pudieron filmarlo muchas veces cuando intentaban filmar algo las cámaras estaban continuamente sin baterías a pesar de haberlas cargado previamente es como nuestro equipo todo tipo de desperfectos técnicos sucedían continuamente como nuestro equipo la realidad la realidad es que los científicos que se encontraban estudiando la zona estaban completamente seguros de que no solo había actividad paranormal sino del calibre sino del calibre de esta actividad paranormal el científico no puede igual los científicos no podían contar sus pruebas porque no había nada definitorio por los científicos o sea no tenían no tenían pruebas para demostrar lo que habían visto claro no tenían un fundamento fehaciente para no pueden mostrar su investigación y no pueden presentar sus descubrimientos al público sin embargo algo le llamó la atención al gobierno de los Estados Unidos a ver el NITS puso un límite a los informes de actividad paranormal 8 años después de empezar su investigación pero una historia del New York Times en diciembre de 2017 informó el Departamento de Defensa financió hasta 22 millones de dólares a NITS a la empresa gracias al interés del senador Harry Reid por lo cual estipula que algún tipo de evidencia se obtuvo pero faltamente clasificada ningún gobierno inyecta a especulaciones 22 millones de dólares y no bueno si Argentina si nosotros somos buenos si quieren saber proyecto Wemul se lo dejamos acá arriba más creo que 22 millones Bigelow finalmente cerró el NITS cuando no pudo dar explicaciones para la actividad sobrenatural en el rancho las cámaras fallaban y las confesiones de las cámaras de video fueron objetos de actos de vandalismo de manera sumamente misteriosa además el nuevo gobierno de Trump quitó el financiamiento ah no muy extraño el rancho ahora es visitado por tantos turistas que el perro y los hombres de lobo se han vuelto escasos ok finalmente Bigelow vendió el rancho a Damantium Holdings en 1996 una corporación fantasma hasta ese momento de origen desconocido la identidad del comprador que adquirió el rancho estaba bien protegida pero para 2020 luego de 4 años se dio a luz que era de Brandon Fugal un corredor de bienes raíces comerciales y presidente de Colliers International en Utah la compra estaba oculta hasta de su esposa su razón era que no quería utilizar el rancho para ganancia personal History Channel se le acercó pidiendo hacer una miniserie sobre el rancho Fugal no estaba muy contento con la idea pero accedió con 3 condiciones 1. usarán a su equipo o sea gente de confianza 2. no se fabricaría ninguna falsa evidencia de evento para hacer el programa más interesante y 3. su nombre quedaría en el onanimato History Channel accedió a las primeras 2 pero dijo que si querían que el programa tenga credibilidad él debería ser el primero que saliera al público y admitir a ser el dueño del lugar por lo cual se unió a la serie ya con 3 temporadas sobre el rancho de Skinwalker Fugal asegura haber visto a los 6 meses de adquirir la propiedad un ovni en la misma sin embargo él no estaba pasando mucho tiempo en la propiedad el programa no arroja ninguna locura pero como ya sabemos estos eventos prefieren no ser documentados no me acuerdo si se llama Secret of the Skinwalker Ranch la serie hay 3 temporadas te digo no muestra nada muy loco pero encuentran un par de cosas faras bueno este y bueno nada hay 3 temporadas así que le fue bien lamento que el capítulo era tan largo la realidad es que me fue muy difícil elegir y dejar que dejar y que no creo que pude elegir el acontecimiento más importante dentro de todo lo sucedido en la propiedad pero mucho también tuvo que quedar afuera sin duda Skinwalker Ranch es el lugar con historia oscura con un misticismo poco paralelo y seguirá siendo unos lugares de mayor actividad paranormal que puede ser observada les recomiendo la serie si quieren saber más del lugar tal vez no tan shockeante como las cosas que pasan en este episodio pero agrega a la mítica del lugar creo que han nacido muchos memes de este capítulo te felicito creo que es uno de estos capítulos más divertidos o por lo menos yo me divertí muchísimo en este capítulo lo que si una garraspera de hacer las voces mira me tomé dos vasos de gaseosa necesito agua ya yo no le quise pedir pero también no tengo nada de vida no a mi me encantó la verdad si es interesante y dios una hora y media creo que son los capítulos más largos que tuvimos bueno esto fue el esquivo que renancha se las de las voladoras las vacas en el trailer los perros sueltos las zorros voladoras los lobos fumando y no los perros fumando y los lobos recibidores de disparos merqueados los pájaros gigantes los predadores no sé los postes los poltergeist los indios los afroamericanos las serpientes gigantes como olvidarlas también claro obvio los penes y los testículos que se frotaban en el agua bueno hay de todo en este capítulo la verdad que sí así que espero que les haya gustado y Mandy ¿por dónde te podemos encontrar? me pueden encontrar por Twitch Instagram y Youtube como Mandy Potterock ¿por dónde te podemos encontrar a vos? me pueden encontrar como Virgo Frigo con doble en vez de una I en Instagram o me pueden encontrar en Youtube como Cristian Frigo para escuchar mi disco Tres 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 y esto fue todo por esta semana espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana chau 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 supla la vela oh pará que me faltan dos cosas no lo de las luces ya fue pero supla la vela ¿fue lo de las luces? sí supla la vela pero estoy acá pero supla la vela y colorín colorado este cuentito ha terminado nos vemos el próximo viernes besitos gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de cuentos en la Virgo Cueva si les gustó no se olviden de suscribirse y darle like y si no les gustó recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes ¡Gracias!